Hola chicos, nos encontramos aquí en Ópticas Linares para conocer todo respecto a lo que es la contactología y un nuevo servicio que entrega Óptica Linares. Cuéntanos un poco esto de la contactología. Mira, la contactología lo que busca hoy en día es que toda la medida de lentes que un paciente necesite se pueda adaptar en un lente de contacto. Qué buen dato esto de la contactología, ahora que el uso de mascarilla ha llegado un poco a incomodar el tema de los lentes ópticos. Silvana, en Óptica Linares lo que nosotros ofrecemos es un servicio de adaptación de lentes de contacto. Tú no puedes venir acá y decir quiero tal lente, no. Lo que nosotros ofrecemos es una cita en donde te vamos a hacer una evaluación y una serie de exámenes a tus ojos para elegir el mejor lente para ti. Toda receta de lentes se puede adaptar en lente de contacto. Eso es súper importante que tú y todos quienes visitan Viva Linares lo tengan claro. Lo primero que nosotros hacemos es evaluar tu visión. Vamos a evaluar tu visión y luego de eso, ya que hemos hecho todas las medidas y todo, vamos a probar el lente de contacto. Acá tenemos nuestra bodega, tenemos muchas marcas. Eso es súper importante que todos quienes ven Viva Linares se enteren. Tenemos convenio con todas las marcas de lentes de contacto disponibles en el mercado chileno. Eso nos permite lograr una mejor adaptación y en el fondo que la medida que tú necesitas, si no la tiene un proveedor, la va a tener otro y vamos a poder probar alternativas. Tenemos muchos lentes, voy a sacar un lente X para mostrarles. Este es un lente de contacto blando de uso mensual. Blando desde el punto de vista clínico porque se ajusta a tu córnea. Oye, sí, esto es como imperceptible, Cassie. Imagínalo en tu ojo. Es un lente suave, es un lente confortable y que además te va a permitir ver bien. Esta es la creme de la creme. Nos vamos a deleitar, entonces. Estas son nuestros lentes esclerales que se usan para ciertas patologías. Yo te hablé de antes que era un lente blando, un lente pequeño. Mira esto. Es un lente de un tamaño mucho más grande y que tiene características distintas. Por lo tanto, para el paciente es una solución también a sus problemas oftalmológicos. Y me gustaría probarme un lente. ¿Puede ser posible probarme un lente para mostrar la comodidad? Por supuesto. Vamos a probar un lente para que te des cuenta que de verdad el lente de contacto no va a estar en la guía. ¿Tienes miedo? No. Vamos a desinfectar el lente Silvana. Lo vamos a lavar con su respectiva solución de mantenimiento. Que la gente de vida de Linares le diga desde allá a los pacientes que el lente de contacto no se usa ni con saliva, ni con agua de la llave, ni con nada de eso. Pero es cierto que igual esto ha sido como un proceso para muchas partes. Me fijaba en los Juegos Olímpicos, la competidora de judo, en una de las... Se le cayó un lente de contacto y ella con la salida volvió a colocárselo para la competencia. Horrible. Pero más que no lo dices que hubiese funcionado. Abre el ámbito Silvana. Mira, suelo. Mira, arriba, abajo. Parpadea. ¿Qué tal se siente? Oye, ni se siente el lente en el ojo súper suave. Yo pensé que iba a incomodar, a lo mejor el pestañal, nada. Súper suave. No, me gusta. Esto es para que tú simplemente experimentes que el lente de contacto no molesta. Así que tranquila. Y no se empañen. No hay problema con la mascarilla, no. Ningún problema, no me molesta. No se me acerca el ojo tampoco. Adiós.